Proclaman a Andresito como héroe nacional. ¿Esto qué significa? Bueno, para los misioneros creo que es las bases sólidas de nuestra identidad, el reconocimiento a un héroe que ya era considerado héroe provincial, pero que para nosotros y para la historia rica que tiene nuestra provincia, la lucha por la emancipación de toda Latinoamérica, Andrés Guacuraría ha sido un elemento fundamental para esos tiempos y debe ser reconocido como tal. De manera que logramos la sanción, es un proyecto de ley de mi autoría, logramos la sanción tanto en diputados como en el Senado y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, así que hoy ya es ley de todos los argentinos, ley 27.116, y que justamente en el día de mañana, 2 de julio, vamos a realizar en la ciudad de Apóstoles, que va a tener asueto precisamente escolar y administrativo provisto por el gobernador Clos, con todas las fuerzas vivas, populares, escolares, sociales, se va a rendir un justo homenaje, se va a descubrir una placa que va a recordar por siempre, digamos, la sanción de esta ley, y se va a fijar el 2 de julio de cada año como la fecha para la recordación del héroe nacional Andrés Guacuraría y Artigas, y General de los Pueblos Libres, Pueblos de las Misiones, y a su vez también, digamos, el sitio histórico para el reconocimiento de una de sus grandes epopeyas, como ha sido la Batalla de Apóstoles, va a ser precisamente un espacio físico que es en un boulevard, como una plaza, digamos, céntrica de apóstoles, que fue precisamente el lugar a donde se llevó adelante esta confrontación y logra vencer, digamos, Andresito, a todas las fuerzas bandeirantes que venían a invadir nuestro territorio. O sea que ha defendido la Tierra Roja, ahora ya hay una ley nacional, y el Consejo Federal, a través de la gestión que hemos impulsado, el Consejo Federal de Educación también ya dictaminó para que en toda la currícula educativa, de toda la educación obligatoria, se estudie todo lo que ha sido la vida, obra, epopeya de Andrés Guacuraría. Así que nosotros estamos felices, es un paso importante para nuestra propia historia y la historia de los argentinos. Alguno se preguntará, bueno, ¿va a ser feriado ese día a nivel nacional, provincial? Claro, seguramente que sí. Este año, como es la primera vez, nosotros lo que planteamos es un azueto para apóstoles, y hacer esta recordación con un acto que realmente tenga las características emblemáticas que representa para los misioneros. Y lo otro es que ya debe formar parte, a partir seguramente del año próximo, de lo que es el calendario oficial. El calendario educativo ya está. Ahora falta la incorporación al calendario oficial, pero eso, bueno, ya es mérito del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos hecho las actuaciones pertinentes. Ahora, ¿a partir de cuándo se va a comenzar a estudiar, digamos, la lecto y el recito, a partir de la incorporación? Bueno, los misioneros tenemos la suerte de contar con docentes muy comprometidos. Esto significa que aquí en la provincia de Misiones, y también impulsado por el ingeniero Rovira en su condición de legislador, que ha impulsado también la ley provincial y que ha implementado, digamos, diferentes programas para incluir esta temática, desde un portal Andresito hasta lo que es las clases alusivas y la incorporación, digamos, dentro de la currícula. O sea que acá nosotros ya tenemos la participación directa de alumnos, docentes, ahora hace falta contagiar a toda la sociedad para que realmente forme parte de nuestra historia, como decimos nosotros, del gran reconocimiento que se merece. Y es nuestro trabajo también hacerlo para que esa, digamos, que se socialice, se federalice como corresponde. Así que vamos a estar atentos a que ese proceso se consolide. Por otro lado, dependiendo de temas, bueno, se ha logrado, se ha firmado el acuerdo para el aumento del 10% para el mes de julio. Esto, bueno, ¿cuándo va a impactar? Y, bueno, creo que va a significar en bolsillos. Sí, la verdad que hemos tenido en el día de ayer el encuentro con el contador, perdón, el contador Safran, como ministro de Hacienda. No hemos podido firmar ayer el acuerdo, digamos, porque estamos esperando el regreso del ministro de Educación, que no se encuentra en la provincia. Estimamos que va a ser a fines de la semana próxima, pero ya fue fijado en acuerdo, digamos, la presentación que hizo UDPM, las simulaciones que hizo el contador Safran, que, bueno, permiten, digamos, acordar, junto con el acompañamiento de otros gremios, fue nuestra iniciativa, y se va a cobrar con el mes de julio ese incremento. Un porcentaje va directo al básico, es decir, que va a reproducirse, digamos, proporcionalmente en todos los cargos y horas del escalafón, y obviamente es en blanco, o sea, básico, más adicional, remunerativo y bonificable, y que cuidamos puntillosamente, que al pasar el piso nacional del acuerdo paritario, no perjudique, digamos, la percepción o la permanencia del artículo 9. Así que se hizo un trabajo de logística muy importante, y ahora estamos conformes con ese resultado, que se va a sumar al 11% de movilidad de los jubilados, que también van a cobrar ahora en el mes de julio, y en el mes de agosto el nuevo incremento para el sector docente, en un 100% del valor del incentivo docente, que va de 255 pesos a 510. Así que estamos con buenas noticias para los colegas.